Amigos de Tú a Tú, el día de hoy me encuentro en compañía de un músico, pero como Dios manda, así redondito, Jorge Luis Chacín, que nos viene aquí a llenar de música, cantautor, productor, con todos los duros, durísimos, requete contra duros has trabajado y tú también eres un duro. Bienvenido a Tú a Tú. Gracias Danielita, un placer de verdad estar aquí, gracias por la gentileza de invitarme a tu programa, estoy muy contento. Nos obligaron, nos obligaron. Sí, yo sé, pero bueno, yo también tengo mis influencias, no te creas, por allá detrás de cámara ya estoy viendo, gracias a él, lo logramos. No, contento, feliz, gracias, de verdad, Danielita. Oye, eres más guapa, eso nunca se lo han dicho, eres más guapa, fijo que se lo dicen siempre, eres más guapa en vivo. Eso que no me has visto en tres años. No, mentira, ni es broma, nada de eso. Ese chiste no da risa cuando lo dice una mujer. ¿Cómo estás? Estamos felices. De verdad, me puse a averiguar muchísimo de ti y yo creo que de verdad eres la persona que he entrevistado que es más cercano a ser el músico completo, ¿no? No, 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 gracias. No, no, gracias. La falsa humildad, tú sabes, ¿no? No, mentira. Bueno, no, trabajando, he trabajado muchísimo para lograr y todavía sigo, primero comencé soñando, como todas las cosas de mi vida han sido soñando y actuando para que esos sueños se hagan realidad. Desde niño y todavía sigo siendo un gran soñador, creo que no he alcanzado ni de la mitad de las cosas que quiero y que deseo, pero tú sabes, siempre tratando de hacer las cosas bien, con excelencia, que no es fácil hacer las cosas en excelencia, pero uno trata y con la ayuda de Dios, pues, todo es posible, ¿no? Siempre le pregunto esto a los maracuchos, ¿qué hay en el agua de allá que ustedes de verdad tienen un oído diferente, una voz diferente, un swing diferente, a nivel musical, también a nivel, no, mentira, a nivel culinario, a nivel musical, las mujeres son una belleza, ¿no? Yo creo que es el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo. Pues, tú sabes que eso, hace muchos años, hace más de 100 años era cristalino, transparente, ¿no? Y se podía bañar la gente allí y todo, en nuestro querido y hermoso lago, hermosa fuente divina, lleno de plenitud y transparencia. Ya no, ya no tanto. Bueno, en aquel entonces, por eso digo, por eso es una canción que escribí con Jesús Rizzo que decía, fueron los peces junto a las olas los que llenaron la tabla de nuestra santa patroa, pero hace muchos años, ya no es así, lamentablemente, pero yo no sé, debe ser por vivir en, no sé, en esa, la entrada, algo debe influir el chapoteo del marullo, alguna cosa debe estar por allí, pero no sé, bendiciones de Dios, Dios dijo, bueno, vamos a repartir aquí a gente buena, chistosa, agradable, este, independiente, ¿no? Y creo a los maracuchos, no, mentira. Independiente, bueno, ahí está, los maracuchos, sí, yo sí creo, son un pueblo muy lindo. No, 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 ¿por qué lo dice? Yo lo sé, cariqueña. Son de caracas. Eso, esta canción, ajá, ajá, háblame un poquito acerca de esa época, con Huaco, qué tal fue, o sea, tuvo que haber sido un sueño, porque Huaco... Bueno, fíjate que yo nunca soñé con cantar con Huaco, ni ser integrante de Huaco, a mí me encantaba ver un grupo que se llama Carangano, del maestro José Luis García, y pues yo fui, mi primer sueño fue tocar con él y lo logré, yo era el bajista del grupo Carangano, hace poco, ahora, cuatro o cinco años atrás. Y entonces, pero con Carangano hice amistad con algunos músicos de Huaco, de Marcos Camposalas, que era el director musical en aquella época, y nada, le habló de mí a Gustavo Aguado, que hay un muchacho en Carangano que escribe canciones bonitas, y como Gustavo es un gran catador e investigador de lo que está pasando con los compositores, tú sabes, y nada, un día hice varias canciones, varios intentos por varios años y que nunca funcionó, dos o tres años detrás de Huaco para que me grabara canciones. No funcionó hasta que un día me encontré un gran amigo que se llama Jesús Rizo, y él tenía una papelera llena de letras, porque había tenido un despecho con su novia o algo así, y me dijo, Jorge Luis, tengo algo aquí, a ver si te sirve. Entonces yo por azar agarré la primera letra que salió y decía, ya no eres tú. Entonces le hice música, le cambié algunos versos, una cosa, y salió esa canción famosa que grabó Huaco con Gilberto Santa Rosa, que le dio la entrada, y ahí, bueno, imagínate, fue un hit. Yo me acuerdo que estudiaba con el maestro Jerry Well en Caracas, y cuando yo escuché eso por primera vez en las calles en Sabana Grande, y yo escuchaba en un McDonald's que había por allí, que lo ponían a todo, ya no eres tú, la de ayer, y yo le quería gritar a todo el mundo, esa canción es mía, y yo, bueno, nada, nadie sabía, ni me conocía, ni todavía nadie me conoce. Claro que sí, porque justo te quiero preguntar algo de eso, porque tiene que ser un poco agridulce escuchar tu canción y que nadie sepa que la escribiste tú, o sea, piensan que es guapo, debe ser sabroso. El cantante es muy satisfactorio, o sea, te llena de satisfacción, pero sí tiene, o sea, dependiendo del cantante, porque muchas veces me tocó en esta vida, pues, recibir, digamos, o sea, no es del cantante, es de mi ego. Cuando el ego mío estaba más joven, quizás un poquito más alborotado, pues yo quería que todo el mundo supiera quién era yo, que yo era el que escribía todas las canciones, y bueno, algunos cantantes, no muchos, pero hubo unos que salían diciendo que las canciones eran completamente de ellos, y eso me molestó. En aquel entonces, hoy en día, ya he madurado y entiendo que ellos no tienen que estar hablando de nosotros, pues es el papel del compositor saber que cuando trabajas para otro artista, simplemente tu función es ser compositor, no es ser famoso y ni que nadie te conozca. ¿Y cómo hiciste para dominar el ego? No, no, enséñame, porque eso no, ¿qué es eso? La relación con Dios es lo que haces sin religiosidad, ni religión, ni nada, sin ese contacto con aquietar, tú tienes que practicar aquietar tu ego para que las cosas funcionen, y todo fue fluyendo mucho mejor, porque a partir de allí, de ese enojo, saqué la energía y la humildad, ¿verdad?, para poder conocer otros artistas que sí fueron agradecidos y que me dieron la oportunidad, y que sin yo pedirles me nombraban, me invitaban a sus conciertos, como el caso de Arjona, Arjona fue una persona maravillosa, que ha sido muy agradecido, y de hecho canté con él en el Poliedro, en el Teresa Carreño en aquel entonces, y de verdad que todo, gracias a Dios he tenido muy buenas experiencias con la mayoría de los artistas, y hoy puedo decir que incluso con aquella persona con la que tuve cierto impase, me... Tú sabes quién eres, ¿oíste? No, 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 pero eso, pero no es culpa de él ni de nadie, en verdad esto lo digo, es más, primera vez que lo digo, yo me arrepiento de haberme sentido así, porque al final el culpable fui yo, es el ego, hay que controlar y aquietar el ego, señores. Pero eso es bien complicado. Es complicado, porque vivimos en un planeta muy denso, de energías muy densas, tú sabes cómo es, y si no estamos conectados con la fuente creadora de nuestra esencia espiritual, pues es difícil que el ego no sea el protagonista. Y quizá más en una carrera así, donde también el reconocimiento forma parte importante. Definitivamente, pero bueno, hay que aprender, hay que aprender. Hay que meditar. Soy una persona muy feliz, agradecido, porque imagínate, la dicha de, por ejemplo, Santa Rosa, o el caso del mismo Arjona, que él nunca le había grabado canciones a nadie, y el tener el bonito gesto de grabar una canción por primera vez de otro ex compositor, pues es algo maravilloso. ¿Cuál es tu canción? Disculpe, me puse a leer de todo y, hombre, la canción, ajá, ahí va. Ajá, la que le escribiste a Arjona. Bueno, esa la grabé yo con Guaco, fue un hit con Guaco y después la grabé. Y yo le digo, padre, si usted la viera, dice que tus amores me vuelven loco, que a mí de ver no atiendo, que duermo poco. Y por ahí se va, que duermo poco. ¿Sabes cuál es? Yo voy a hacer una confesión en público, yo no soy fan de Arjona y seguramente la cantó más reciente. De Guaco sí, pero de Arjona no. Bueno, pero esa la grabé yo con Guaco. Entonces, bueno, anyway, y bueno, muy bonito, experiencia. ¿Qué, otra pregunta? Otra pregunta, next, next. También tiene que ver un poquito con el mismo tema del ego. ¿Nunca te ha pasado que le has dado una canción a algún artista y ha sido un hit? Porque ahora, por ejemplo, está la de Thalía con Prince Royce. O sea, has tenido canciones, bueno, las que cantaste grandísimas con Guaco. Son canciones importantísimas. ¿No las hubieses querido tener para ti? Bueno, algunas sí, otras no. Por ejemplo, esta se hizo con ese fin específico, para Prince Royce y para Thalía. Y de verdad que no es una canción así que diga, ah, la quiero grabar yo. Porque cuando yo escribo para mí es como que más, soy un poquito más complicado o más yo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es el proceso quizás creativo para una canción para otra persona o como para mí? No, me divierto un poco más. Ok. Porque es que soy, es la esencia de Jorge Luis Chacinpo. O sea, digo lo que me da la gana. No me estoy cuidando de palabras que no sean comerciales porque tú sabes la radio y la gente y tal. En estas cosas cuando uno escribe para otros artistas hay que cuidar dependiendo del artista. Pero al final, bueno, es tratar de hacer una buena canción, que no sale todos los días una buena canción. Pero hacer, hacer canciones, hacer canciones. Yo tengo como 400 canciones y bueno, por ahí escondidas que no han salido y que no sé si van a salir porque no todas son buenas. También en tu truco, porque eso también se lo pregunto mucho a los cantantes, los compositores sobre todo. El truco, obviamente, para tú escribir canciones son tus experiencias y las experiencias que viven también los demás. Pero, ¿cómo haces tú, ese agente diferenciador o ese filtro para tú determinar, bueno, mira, esta canción pareciera que sí, esta canción pareciera que no? O está completamente al público. El público es quien decide si una canción es buena o mala. Bueno, el público es quien decide, definitivamente el público tiene gran parte, porque a veces uno, por ejemplo, la canción Bésame, que fue un exitazo a nivel mundial con Ricardo Montaner y estuvo en Betty la Fea. O sea, fue un hit, pero rotundo. Yo jamás pensé que esa canción iba a ser tan exitosa, te lo juro. Yo la escuchaba, me acuerdo que mi suegra la escuchó y dijo, ay, es que es la canción más bella que habéis hecho vos en tu vida. Y yo, ¿verdad? Yo la escuchaba así y yo, no sé. Bueno, y de verdad que ha sido, pero, súper exitosísimo. O sea, es que no hay entonces un secreto. No es un secreto, es hacer, hacer canciones hasta que salga un hit, que uno no sabe. A veces uno cree que esta canción es buenísima, buenísima, la pone y no pasa nada y a nadie le gusta. ¿Y no tendrá algo también que ver con el artista que trae la canción o crees que sí? Puede ser, puede ser también. Siempre es bueno. Una buena canción empatada con un buen artista siempre, aparentemente, todo es sinónimo de hit. Pero, no sé, que nadie, hay que hacer, hay que hacer canciones y tratar de conseguir un hit. No hay fórmula segura. No hay fórmula segura, la verdad que sí. ¿Y cómo haces tú, cómo es tú, me da curiosidad, cuál es tu rutina para escribir una canción? ¿Tú eres eso que estás manejando y de repente pensaste en una frase y la anotas para después desarrollarla? ¿O eres que, no, mire, muy a mi zen, a mi lugar zen en mi casa, un cuarto oscuro con música clásica? La chica está en el baño. Me ha tocado hasta en el baño. Bueno, en muchas partes siempre llega. Yo soy muy rítmico y muy musical. O sea, a mí lo primero que me llega siempre es una melodía, melodía y ritmo y cosas. Entonces voy en el carro a veces como loco. Y bueno, ya he tenido que dejar de usar el celular que ahora, tú sabes, para grabar ideas. Porque cuando voy manejando, porque es difícil, ¿no? Pero donde me agarra, donde las musas llegan, salen del parnazo y llegan cuando ellas quieren y uno está preparado siempre para eso. ¿Y lo que más te gusta, obviamente, escribir es de L'Amour, obviamente? De L'Amour, de Filippo. Bueno, sí, porque siempre he sido desde niño un chico muy enamorado. Enamorado del amor. Enamorado del amor. Del amor. Es que el amor y la música son dos cosas que van juntas y van agarradas a la mano. Cada quien tiene su misión y su estilo en la vida, ¿no? Pero yo no soy tan romántico ahora como era antes. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, la vida... La vida me ha hecho así. No, mentira. No, no sé. Ahora estoy preocupado por otras cosas, el mundial. Sumamente importante. Igual, igual. Yo a mi equipo. ¿Quién era tu equipo? ¿A quién le ibas? Brasil. No, chicos. ¿Qué es esto? Vamos a una hora de pausa comercial. No, no, no. Ajá, ya va. Antes de ir a la pausa. Mi equipo es la Vinotín, por cierto. Eso no es por qué tal, sino que yo lloro, grito y brinco por eso. Y soy capaz de llorar y todo, de gritar y de matar a quien sea por la Vinotín. Pero uno siempre tiene su plan B. Su plan B, que siempre ha sido Brasil para mí. Brasil nada, Brasil nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es un pentacampeón ahí? No, 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 no. Mira, vamos a una pausa comercial con Brasil, su pentacampeón. Y enseguida regresamos con más de Tú a Tú. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!